Con una inversión de 33 millones de pesos, el Ayuntamiento de La Paz anunció la construcción de una primera fase del acueducto El Carrizal La Paz. Esta obra permitirá mejorar y abastecer la calidad del agua potable en la ciudad. Va a haber una inversión directa de la Federación, alrededor de 33 millones de pesos para dar inicio a mediados de este año al acueducto El Carrizal La Paz, que es una obra que planteamos desde el inicio de nuestra administración, que obviamente se culminará seguramente al término de la misma, pero que nos permitirá dejar esa infraestructura que necesitamos para mejorar la calidad de la distribución del agua. El canal tiene una extensión de 33 kilómetros de longitud, según la Comisión Nacional del Agua con Agua. Esta obra compensará en un 25% la carencia en el abastecimiento de agua en la ciudad de La Paz. La primera fase consiste en la construcción de cinco pozos, para la extracción de agua de los mantos acuíferos del Carrizal, además de la electrificación de los mismos. La distancia tendrá 33 kilómetros aproximados, tiene un diámetro de 24 pulgadas, y estará diseñado para un gasto de cerca de los 200, 220 litros por segundo. Pues nomás para darnos la idea, en este momento lo diferente universo de pozos que se tiene, tiene un gasto máximo de 750 litros. Entonces vendría a compensar un 25% del déficit que exactamente gase el déficit que se tiene para llegar a la demanda real. Ante el estatus de sequía, nos va a permitir hacer esta obra, y vamos a ahorrarnos todo lo inherente al cambio de uso de suelo, inherente también al manifiesto de impacto ambiental, entonces eso nos da la seguridad de iniciar la obra en ocho días. La primera fase estaría completada en aproximadamente siete meses. La segunda fase, que contempla la conexión, por medio de tuberías del Carrizal a La Paz, finalizaría para el 2013. Imágenes de Mahatma Fong, Juega del Cosío, Mega Noticias.